Salto la banca. El legislador justicialista Marcelo Fallo renunció a su cargo envuelto en un escándalo financiero. Firmó más de 70 cheques sin fondos por un monto cercano a los 2 millones de pesos. Sin embargo, el de la azotista aclaró que no se baja de su precandidatura intendente. No lo mandaron al tacho. Finalmente, Fernando Cámara podrá asumir como presidente de la CRECE. El Consejo Deliberante aprobó su designación al frente del directorio por 19 votos contra 12. Los que se ofrecieron fueron los juecistas y parte del bloque radical. ¡A los cachetazos! Después del golpe a Kunkel, el kirchnerismo pidió la renuncia de Graciela Camaño como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Mientras tanto, la UCR solicitó no dar por clausurado el debate sobre el presupuesto 2011. Gris oscuro. Córdoba capital volvió a quedarse sin inspectores de tránsito en la calle. Los municipales volvieron a paralizar el servicio por lo menos hasta mañana. El reclamo es por el pago de horas extras e insumos. De un celular a otro. La decisión de sancionar con 15 días de arresto a quien hable por teléfono en los bancos ya generó críticas. Desde la asociación bancaria dicen que la medida es exagerada y de difícil implementación. El costo de jubilarse. Un fallo judicial determinó que la jubilación no puede ser menor al 70% del promedio de los salarios aportados en los últimos 10 años de actividad. La resolución fue tomado por una sala de la Cámara Federal de Seguridad Social de Buenos Aires. Construyendo otra polémica. Varias familias que usurparon terrenos en Marqués Anexo comenzaron a levantar las casas. Primero acamparon, después se dividieron las parcelas y ahora pusieron manos a la obra. Entre los vecinos del barrio las opiniones están divididas. La cultura de calle. Un grupo de carenciados que vive en un albergue municipal se unió en un taller literario para escribir un libro. Se llama Ambulantes de la Verdad y en él escriben cuentos, poemas e historias de vida.